Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Pues yo vengo a preguntar a mi novia de antes. ¿Es verdad que los espíritus se comunican con nosotros? A ver quién es el que nos contesta. Yo que iba a ser educado y le iba a pasar a María Jesús el micro. A ti, que te han dicho que eres medio. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Es bonito que a pesar del calor y a pesar del mes que hace, pues estéis. Y también es bonito para nosotros estar, nosotros aquí. Eso dice mucho de vosotros y de nosotros, así que gracias. Y a la pregunta es una pregunta con trampa. Claro que se pueden comunicar con nosotros, sí. Con algunas condiciones. Se pueden comunicar si quieren y si pueden. Y también si nosotros merecemos o ellos están en una disposición de poder hacerlo. Pero se pueden comunicar, sí también, si esto está más o menos bien o hay alguna preparación anímica o espiritual para que pueda ocurrir. No se tarda solamente de decir sí y ya. Pregunta contra. ¿Cómo se encuentra la persona receptora de esa comunicación? Entonces, la primera pregunta sería, ¿en qué tipo de estadía o cómo tendría que estar ese espíritu para poderse comunicar con algún ser querido? Mira, la primera, en diferentes estados que pueden estar, pueden intentar comunicarse. Un espíritu que está en un estado más o menos nivelado, alto, digamos por decirlo así, tendrá menos dificultades para poder intentar una manifestación. Un espíritu que está, digamos, en un estado débil, empobrecido, de sufrimiento, le va a costar mucho más y va a intentar, de diversas maneras, intentar comunicarse. Aunque en realidad la comunicación tendría que ser mucho más sencilla. Tendría que ser mucho más sencilla, del mismo modo que tú y yo estamos hablando. Pero es que hay algunos que están en un estado tan débil que no pueden ni hablar. Entonces recurren a mil cosas para intentar hacerlo. Pero del mismo modo que ese espíritu puede intentarlo, si tú estás en un nivel más o menos sensato, más o menos medio de normalidad, entre comillas, si es que existe eso tal cual, tú también podrás ser proclive a determinadas cosas. Pero también en eso tiene mucho que ver cómo estés por dentro, cómo estén tus sentidos, cómo esté tu ánimo, cómo esté tu personalidad. En un nivel medio el teléfono funciona bien. Pero en un nivel que está un poco así, las ondas, ¿sabes? Y en un nivel que está bien y alto, todo fluye mejor. Te puedo abusar de otra. La segunda. Luego ya pasamos. Y es cierto esto que se dice que algunas personas relacionadas con este medio espírita, que cuando fallece alguien hay que dejar un tiempo de un año hasta que, para intentar comunicarse. Mira, el tiempo es una cosa que, ya haciéndome un poco el científico, aunque estoy muy de acuerdo con eso, el tiempo, para los espíritus también comparte varias visiones científicas en este aspecto. O sea, el tiempo no es una cosa que digamos, el tiempo es esto. Entonces, con los espíritus tampoco se puede decir, hacer un diagnóstico temporal, decir, no, es que esto es así, no. Porque cada quien es un caso distinto. Lo que es cierto es que cuando tú te vas, del mismo modo que tú te vas a otro país, donde no sabes, no has estado nunca en ese país, no conoces ese idioma, no sabes por qué calles andas, tienes que pasar un tiempo para acostumbrarte y aclimatarte a ese sitio, tú no puedes aclimatarte a ese sitio si de repente tu familia te está llamando todo el tiempo y te está diciendo que te echa de menos y que por qué no te vuelves y que qué pasa y tal. Cada quien cuando se va requiere un tiempo para aclimatarse. Y nosotros que estamos aquí lo que no podemos es intentar atarles desde aquí, porque imagínate, si tú estás confundida, quieres ir para un lado, pero por el otro lado te están llamando y no sabes, y te quedas ahí y sufres, lo pasas mal. Pero el tiempo es una variación completamente, no podemos hablar de un año como un año, para ellos el tiempo prácticamente no existe, pero sí existe si están mal, en el sentido de que para ellos un año puede ser un siglo si están mal, como para nosotros. ¿No te ha pasado que a veces dices, cuando estás triste, que parece que una hora son cuatro? Es igual. ¿Sabes? Gracias. ¿Por aquí? Sí. Yo le quería preguntar una cosa. Yo, bueno, mis padres han muerto, los dos en poco tiempo, y yo hablo con ellos diariamente, cuando estén en coche, en casa, entonces siempre me pregunto si les llegan. Les pido perdón, les cuento cosas, que me desahogo, y siempre me pregunto, ¿les estarán llegando o no les estarán llegando? O sea, mis sentimientos, lo que estoy hablándoles. El día que dejes de dudar, los vas a escuchar. ¿Tú no has soñado nunca con ellos? Sí, me he soñado. Pues ya se están comunicando contigo, lo que ocurre es que tú no lo percibes, porque crees que es un sueño vulgar y corriente. No es un sueño. Ellos han bajado a ti, se han comunicado contigo, pero tú, que no estabas segura de nada, has creído que era un sueño vulgar. Ay, he soñado con mis padres, mira. No. Han bajado tus padres a hablar contigo, porque te escuchan, porque quieren que te calmes, que te serenes, quieren decirte que están bien, porque si no, no habrían podido bajar. Si han venido y han estado contigo cuando estabas dormida, es porque tienen la oportunidad de acercarse a ti, porque están en un lugar agradable. Lo que ocurre es que cuando tú les hablas, esperas oír. Como no oyes, te quedas así un poco de mala gana. Relájate. Habla con ellos. Relájate. Como no tienes capacidades mediúnicas, no los puedes oír directamente, pero en la noche pueden comunicarse contigo. Pero tienes que tener calma y serenidad. Y si tú les estás enviando, o sea, si tú, digamos, como dices, piensas en ellos o pides por ellos o piensas en ellos con amor, eso por supuesto que les llega. O sea, no hace falta que tú expreses un sentimiento de manera explícita para que alguien lo note. Si tú miras a una persona con amor, no hace falta que le digan una palabra. Lo nota. Y si tú a una persona, tú estás al lado de una persona y te sientes bien con esa persona, no hace falta ni siquiera que le des un abrazo. Y ellos, en un estado más sutil, que seguramente están, pueden notarlo, ¿sabes? Pueden notarlo. Más preguntas. Ángeles. A mí me gustaría saber qué hayas hecho para comunicarme con los seres que yo. Sería una buena idea que Banul responda, ¿eh? ¿Quién ha hecho esa pregunta? Que yo la quiero ver en la cara. A ver, Ángeles. ¡Hala! ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes que hacer tú para comunicarme con mis seres queridos? Pues subir tu vibración. Estar tranquila. Pensar en ellos con amor, como decía Aldo. Pero con mucha serenidad y con mucha calma. Sin llanto, sin dolor. Y recordando siempre las cosas bonitas. No, ¡ay, es que se fue y no le pedí perdón! ¡Ay, es que me hizo no sé qué! No. Las cosas negativas hay que olvidarlas. Si pensáis siempre en las cosas positivas, en lo bonito que hiciste con la persona que quieres comunicarte, no te quepa duda que vas a comunicarte con él. Él se va a comunicar contigo, tú con él no. Tu capacidad, al no tener mediunidad, no alcanza eso. Pero ellos sí pueden ponerse en comunicación contigo. Pero tienes que tener calma, serenidad, recordarles, hablar con ellos. Y no olvidéis que cuando la mediunidad no está desarrollada, ellos se comunican a través de los sueños. Y también a través de otra persona. Un día estáis hablando con una amiga, con cualquiera, y de pronto esa persona os está contestando a algo que vosotros habíais hecho. Y esta persona cómo sabe esto. Porque ella ha sido intuida por ese ser que tú querías que te intuyese a ti. Y que a lo mejor lo ha hecho pero tú no lo has pergirido. Y lo hace a través de ese ser. Y tú escuchas. Es... Hay que prestar atención porque Dios ayuda a los hombres a través de los hombres. Puede ser también en un momento que estés así relajada y tranquila. Claro, y te quedas así traspuesta sin llegar a dormir. En ese instante es una buena forma de que ellos se puedan comunicar contigo. Dani, tú ibas a preguntar. Sí, yo iba a preguntarte una cosa. De las palabras anteriores tuyas parece defenderse, bueno, claramente creo que se deduce que la duda erige un muro entre la posible comunicación espiritual y la material. Eso, evidentemente, creo que se alinea con muchísimas otras correditas del pensamiento. Es decir, no solamente en la cuestión de la comunicación espiritual porque dice que cuando dudamos estamos cerrando puertas, estamos negando, estamos construyendo ese puro. Entonces, pienso que es una pregunta. Si dudamos, estamos evidentemente imposibilitando esa potencial comunicación. Sí y no. Estás cerrando puertas, claro que sí, pero como ellos tengan que darte un comunicado te lo van a dar de una forma o de otra y tú te sorprenderás y entonces es cuando dirás qué bobo fui, he estado negando durante todo este tiempo esto, aquello y lo otro y mira con qué facilidad me han demostrado que están ahí. Dudando, no negando. Pero, pero claro, la duda puede ser una negación. Pero ahí está, justamente ahí está el matiz, el matiz hay que siempre tendemos a pensar que la duda es algo negativo, pero una cosa es la duda y otra cosa es cuando la duda se enmascara en negación. Que ese es un mecanismo que muchas veces utilizamos mentalmente cuando no estamos seguros pero tampoco queremos averiguar si estamos seguros o no estamos seguros. Entonces, dudar a veces es bueno porque tampoco podemos estar viendo espíritus en todo lado porque sí pero tener el como dice María Jesús cuando te llega, te llega. Aldo, pero yo me refería a la duda ya más institucional o sea, dudas de que realmente exista ese mundo espiritual ese, entonces, claro, dudas dudas que eso puede hacer siempre a eso, a eso me refería. Claro, esas dudas siempre están pero lo bueno de que estén esas dudas es que siempre va a haber alguien en esos puntos o sea, me ocurre, Manuel, por ejemplo, que estando cerca de la puerta digamos del parámetro científico diga pues ¿por qué me voy a quedar en la puerta? ¿por qué no voy a entrar y ver lo que hay? Hay mucha gente que tiene miedo a eso pero generalmente y cada vez sospecho más que esos miedos tienen mucho que ver con costumbres pero también con temores personales. En lo personal yo no lo dudo. Se ve. Y eso es un buen puente porque nos lleva a poner. Bueno, para Lucía sí, bueno. Sí, sí, tú. cuando uno empieza a entrar en este mundo supuestamente espiritual le cojamos desde el lado de que le cojamos ya sea espiritismo ya sea movimientos filosóficos orientales ya sea lo que queramos siempre vas a tener una característica y es por un lado el hecho de que nuestra cultura nos lo guía por encima de todo. tú has crecido en una cultura en que todo este mundo espiritual no existe e incluso si has hecho alguna alusión al respecto directamente lo que te han dicho es eso de niño cállate y no digas tonterías. O sea, eso ha sido lo mejor que han podido hacer porque en algunos casos yo he conocido a quienes han puesto el tratamiento o sea, simplemente por hacer ciertas alusiones a cosas que no tenían nada que ver ni con ninguna patología ni nada. El tema es sencillamente es una cuestión cultural ¿qué ocurre? Que cuando tú entras en contacto con estos casos tienes el problema de que no sabes cómo asumir y cómo responder a ello. Son, cada vez más se cuentan las historias de una persona que en un momento determinado pues algo tan sencillo de que lleva una semana de un estrés impresionante y un día sale estoy contando un caso real sale al balcón de su casa y tiene una sensación extraña la sensación de que como sintiera que conectaba con todo el universo eso se llama directamente un cuadro místico luego lo podemos explicar como quieras ha tenido una sensación de Dios ha tenido una sensación espiritual ha tenido lo que tú quieras me da igual pero la realidad de esos casos se da y ese señor sale corriendo y se va al médico pero se va al médico por dos cosas lo primero porque lo que ha vivido le ha metido en un estado de pánico absoluto porque lo que es su razonamiento es sencillo me he vuelto loco ¿y si lo buscaba? el problema es que muchas veces hay quien lo busca pero el problema es que eso es algo que a veces tú no buscas y tienes la vivencia entonces cuando tienes la vivencia es cuando no sabes cómo reaccionar pero no sabes reaccionar porque no es que no sientas esa vivencia como algo especial o como algo diferente que en un momento determinado has tenido o incluso como una sensación agradable no es que tu cultura te dice que te he cuidado que eso es de locos entonces ese es el gran problema que ocurre en estas cosas cuando tú tienes estas vivencias ¿qué ocurre? que realmente sales por el lado del miedo a nivel social desde que has nacido te han ido metiendo miedo con todo e incluso aquellos que de alguna manera controlan en el mundo espiritual en este mundo o sea en la iglesia católica inmediatamente te mete el miedo en cualquier actividad de este tipo o sea que es que estás hablando de que no tienes una vivencia espiritual como puede hacerse en otras culturas en otras culturas una vivencia espiritual se vive como tal y el que la ha tenido un poco vale muy bien y nadie ni se considera mejor ni peor ni más ni menos ni nada o sea a nivel del mundo oriental las vivencias espirituales bueno pues todo lo que puede pasar es que el que la tiene pues cambia su manera de ver la vida y cambia su manera de actuar en el mundo suelen ser personas que luego se dedican más a actividades de tipo de ayudar a los demás y cosas por el estilo ¿por qué? porque les cambia su manera de ver la vida nada más pero evidentemente eso es una vivencia normal por eso te digo que cuando ¿cuál es el problema? la duda la duda siempre es necesaria porque el ser humano dura por base de todo y es necesaria también para seguir manteniendo un poco los pies en el suelo cuidado no todo es maravilloso a veces sin querer pues la cabeza se va y hay que tener esa duda para saber intentar diferenciar pero no tienes que plantearte más que el hecho de eso de que muchas veces el problema es la educación que hemos tenido que nos han obligado a valorar una serie de puntos siempre desde el lado del miedo del esto es diferente esto es distinto y todo eso a la larga es lo que nos hace y lo que nos lleva a esa situación que tú dices de bueno y si me pasa ¿qué hago? pues evidentemente está claro ¿cuál va a ser el problema? Víctor ¿cuál va a ser el problema? y preguntas para Manuel también se está investigando últimamente mucho y publicando sobre experiencias cercanas a la muerte porque es un tema que permite a la ciencia cuanto menos sospechar que hay algo más más sospechado basándose en el método científico que se puede mostrar entonces brevemente ¿cómo está este tema ahora? ¿realmente hay algo? o es nuestro acorde las experiencias cercanas a la muerte ahora mismo se han tomado como la representación dentro de este mundo como lo más serio iba a decir lo más fácilmente controlable y estudiable porque es más aplicable cualquier técnica de tipo científico o sea hasta el método directamente de análisis estadísticos y demás o sea la realidad es que bueno cada día hay más resultados cada día hay cosas más claras pero por otro lado cada vez hay más retractores de ello ¿por qué? porque evidentemente vamos a ver el problema principal de la ciencia o de algunos científicos perdón o sea la ciencia acepta cualquier pregunta por imposible que sea luego podrá contestarla por otro lado no el problema es que hay científicos que no aceptan cualquier pregunta o sea entendamos ese punto para empezar y entonces dentro de las experiencias cercanas a la muerte lo que tienes es que hay muchas personas que no lo quieren aceptar pero por la sencilla razón de que de alguna manera chocan con sus ideas previas los estudios realizados en este momento ahora mismo uno de los estudios principales que se ha realizado en Estados Unidos lógicamente se extendió en algunos hospitales a nivel de Inglaterra se ha llegado a Francia incluso en España hay dos centros que lo han hecho han estado en ello hay una recopilación de alrededor de unos 3.450 casos me parece que son que ya es un número bastante importante en el cual se ha producido eso la experiencia la experiencia de que una persona pues bueno más o menos cuenta pues los puntos habituales que siempre se dicen ¿no? la salida del cuerpo el túnel etcétera etcétera todos estos resultados muchos de ellos han sido recogidos directamente inmediatamente es decir no ha habido una predisposición en un momento determinado de que la gente haya ido aprendiendo lo que luego tiene que contar sino casi casi saliendo de su cuadro de coma lo han contado o su cuadro en un momento determinado pues es eso de bueno que han tenido un accidente y lo han tenido que reanimar de forma extrema entonces todos ellos lo que sí hacen es una demostración en cierto modo de que esos fenómenos se reproducen en un porcentaje bastante alto de las personas personas que llegan a ese estado en el que es necesario una reanimación una reanimación importante se está valorando de que es necesario que en un aproximadamente en un entre el 18 al 20% de las personas y fijaros lo que estoy diciendo tienen esta experiencia hay un problema que es lo que se dice bueno bueno es que la gente ya se ha aprendido que tiene que ser eso y cuando vuelve nos lo cuenta eso nos cuenta esa historia porque cree que la ha vivido pero en realidad no la ha vivido puede ser no te digo que no pero la realidad es que cuando tú haces el estudio y le vas haciendo cada vez más de alguna manera más conciso y más concreto eso va aumentando el porcentaje de gente que lo vive ¿qué hay detrás? pues sin duda alguna lo que hay detrás es una gran pregunta José a colación a la pregunta de la experiencia cercana a la muerte para eso recordar que bueno tengo dos conocidos que me contaban experiencias anteriores en su juventud la etapa de la adolescencia en la escuela de edición que bueno que escuchaban voces se lo contaban a los padres y los padres lo primero que hacían era llevarlo a un hospital al llevarlo al hospital lo primero que le decían era que tenían que hacer un electroencefalograma entonces mi pregunta es ¿existe algún tipo de estudio en el que se haya visto estos casos particulares de personas que que dicen que escuchan o que se pueden comunicar y en esos resultados de los electroencefalogramas se han visto algún tipo de patrón común o algo así sí hay estudios realizados lo que pasa es que es difícil acceder a cierto tipo de material para realizar este tipo de estudios porque estamos hablando de que claro no todo el mundo tiene un electroencefalógrafo en su casa o sea hoy en día es bastante más fácil porque con un ordenador te lo puedes montar casi casi pero bueno hasta ahora ha sido bastante difícil hay bastantes estudios realizados con registros electroencefalográficos en fenómenos de tipo paranormal por ejemplo Charles Tart establece Tart estoy hablando del año 72 en Estados Unidos realiza toda una serie de experiencias con un chaval de origen mexicano que tenía 16 años y este estaba asociado a un fenómeno de poltergeist en un almacén en el que se supone bueno él trabajaba allí había toda una serie de piezas tipo pues tazas y demás y tal y estando el día o bueno en teoría la estaba abogando y pasando las típicas historias estas realizó la experiencia de hacerle el registro encefalográfico a esta persona porque tuvo la suerte de vivir hasta tres casos directos en los cuales vio tazas caer y en ese momento realizó el estudio y se determinó la existencia de como una crisis de tipo epiléptica a nivel del lóbulo temporal de ese chico que coincidía con el desplazamiento de los objetos es decir que estamos hablando como si hubiera él vivido una crisis epiléptica y eso se demostraba o se actuaba en el exterior produciendo desplazamiento de objetos en lo que se llama normalmente una psicorragia o sea una liberación masiva de supuesta energía así que actuaría sobre el exterior hay tres registros de ello Taro lo hizo se ha repetido en Berlín se ha repetido un caso semejante o sea que estamos hablando de casos en los cuales ha habido registro en fenómeno paranormal es que normalmente el problema es que en un hospital público cuando tú llegas dices una cosa de estas el meter los electrodos a alguien te mira muy raro o sea yo te puedo decir que en una universidad de Madrid se han estado realizando registros a nivel electrocefalográficos y registros a nivel de pues bueno de conductancia de la piel y demás o sea una serie de registros con una persona que actuaba de medio en el momento en que supuestamente estaba siendo incorporada por un espíritu claro eso no lo vas a encontrar en ningún sitio porque lo teníamos que hacer casi casi escondidas porque si se hubieran enterado alguien pues posiblemente la persona que estaba en el departamento le hubieran indicado la puerta o sea es así de sencillo ¿y parte del cerebro se activa o no? había principalmente una estimulación a nivel de los lóbulos temporales en el lóbulo temporal hay una actuación directa de estas cosas ¿cuál es el problema? que normalmente se dice y es cierto si tú estimulas eléctricamente los lóbulos temporales tú tienes que esa persona tiene vivencias en un momento determinado como experiencias del cuerpo o sensación de que está acompañado de otras personas es decir la estimulación del lóbulo produce en un momento determinado esa situación como si esos fenómenos estuvieran entrando el tema está en que es la eterna pregunta me vais a perdonar la expresión pero ¿para qué coños queremos una especialización en el lóbulo temporal para vivir esas experiencias si realmente es que esas experiencias hay que vivirlas? o sea estamos hablando de siempre o sea nosotros tenemos sentidos para recoger información del exterior y eso nos permite interrelacionarnos con el exterior ¿por qué tenemos posibilidades de tener respuestas de tipo místicas comprensibles vía cerebral si realmente no existirá algo que justifique esa utilización cerebral? esa es la gran pregunta ¿para qué tenemos algo que no nos sirve? al revés tenemos algo para algo porque realmente el ser humano hombre ha ido evolucionando tenemos toda una serie de vestigios sobre todo físicos como el apéndice y demás de otras épocas otras características pero lo que sí está claro es que más o menos la mayoría de lo que hemos ido se ha ido seleccionando a lo largo de la evolución humana es con una función entonces si nuestros lóbulos temporales nos permiten tener la vivencia de un cuadro místico ¿para qué le queremos? si eso no tiene una base real ¿no te parece? ¿qué se puede hacer con las personas que sufren alteraciones psíquicas? para Manuel aunque bueno pues mira no, no, no sin problema lo digo porque no quería empezar así descansamos los demás lo hacemos todos los días mira vamos a ver cuando hablamos de alteraciones psíquicas ¿a qué te refieres? me gustaría que me los definieras un poquito más porque claro te digo por qué porque nos pasamos la vida hablando de alteraciones psíquicas y cuando hablamos de alteraciones psíquicas parece que estamos hablando de enfermedades psíquicas y hay casos en que no es ninguna enfermedad cuidado si, es para distinguir porque hay hay personas que parece a veces que bueno que que tienen como una doble vida la vida que ellos tienen y una una vida que ellos como como que tienen si entonces ellos tienen tienen percepciones te cuentan historias vamos a ver eso tenemos que entender una cosa eso se llama disociación que no quiere decir que eso sea una enfermedad cuidado el problema está que bueno cuando hablamos en psiquiatría y en psicología de toda una serie de términos todo el mundo entiende que son enfermedades y no no son enfermedades son una manera de clasificar clasificar en un momento determinado maneras de actuar pero eso no quiere decir que sea una enfermedad porque todos tenemos un poco de depresivos un poco de maníacos un poco de disociados un poco de un poco de todo que dependiendo de las necesidades del exterior tú te adaptas mejor con esas modificaciones vamos a ver yo no soy ni ninguno de los aquí presentes igual en todos los sitios o sea sinceramente la manera de como yo puedo estar aquí hablando ahora con vosotros que sinceramente me encuentro muy a gusto no es la misma que puedo soltar en una universidad ¿por qué? porque la relación es diferente entonces eso me obliga a crear otro personaje otra manera de actuar que sea más aceptada en ese entorno y todos funcionamos así o sea nosotros tenemos modificaciones de nuestra manera de actuar en un momento determinado dependiendo del entorno que nos rodea si tú estás en una fiesta de amigos desparramas de una manera que no vas a estar si estás en una fiesta por ejemplo de trabajo eso es lógico ¿por qué? porque tú te tienes que adaptar a ese entorno en el que te mueves y eso te va es un medio de selección para adaptarte a nivel social porque nosotros somos necesitamos la sociedad en la que vivimos dependemos de la sociedad y necesitamos de ese colectivo social entonces actuamos así ¿qué ocurre? el problema es cuando tú tienes una dentro de esas modificaciones tú no lo afectas y te crea un problema a ti a nivel de ansiedad y demás ahí ya es cuando hablamos de una enfermedad o sea todos tenemos cuadros depresivos habituales no levantamos hay días en que seamos sinceros te volvías a dar la vuelta en la cama te tapabas y te quedabas ahí ¿a quién no ha vivido eso algunos días? pues es que es eso eso es una enfermedad no es una situación normal que se ha podido crear pues porque el día anterior ha sido más estresante o porque ha cambiado la temperatura o sea si es que nosotros somos seres vivos que nos afecta todo no somos elementos independientes del mundo y la misma cosita nos puede afectar de una manera o de otra ¿cuál es el problema? cuando la persona entra en un juego de que no es que no se levante un día es que no se levanta nunca ahí sí hay una patología y más cuando esa persona la vive directamente como un problema personal el que tú me preguntes en un momento determinado que hay personas que se crean como una segunda personalidad es una realidad existe muchas personas que hay casi casi a veces hablas con ella y dependiendo de las circunstancias parecen dos personas distintas e incluso llegan a veces a contar cosas diferentes y es una realidad eso es un problema una situación disociativa y esa la tenemos todos pero el problema está en cuando esa persona llega a un nivel en el cual esos planteamientos que te hace a él le crean un problema porque no diferencia muchas veces cosas que ha vivido como si fueran de él porque son de otra personalidad y eso ocurre eso es un cuadro y es un cuadro psiquiátrico que hay que estudiar y que hay que ponerle tratamiento vamos a ver cuesta pero se consigue reincorporar todas las personalidades en una el problema está que esa situación tiene que llegar a una situación muy extrema para que sea problemática y entonces si es necesaria un tratamiento pero normalmente todos tenemos esa situación de disociación depende de un momento determinado cuando se dice no, no es que la persona parece que tiene otra personalidad buena es que a lo mejor es un poquito extremo a la hora de manera de actuar dependiendo de la situación que esté hay muchas personas por ejemplo y eso se da mucho entre actores que en el fondo son gente de un introvertido que a veces resultan casi casi insultantes porque como no te dan mucha relación con él ni te dirigen la palabra ni nada y luego resulta que le pones frente a un grupo de seguidores entre comillas y es que no es que le dé la vuelta a la tortilla es que le da la vuelta se le da la vuelta como un calcetín y se convierte en un personaje increíble encantador maravilloso que habla con todos y tú le conoces en una situación y en otra y dices bueno y a este que le pasa pues evidentemente no le pasa nada simplemente que dependiendo de las circunstancias él representa un papel como hacemos todos y eso es muy importante a tener en cuenta claro por ejemplo en este mundillo en el que estamos ahora esto es muy importante porque hasta que extremo muchas supuestas personalidades aparecen de espíritus no es algo de esto ha habido casos en los que se han dado se han jugado con ello y que quede claro si tú te crees esa situación de que tienes una segunda personalidad la acabas creando psicológicamente la acabas creando y acabas teniendo experiencias personales de una de las personalidades y experiencias personales de otra o sea que es que el cerebro es impresionante pero tampoco puedes jugar mucho con él porque puedes tener un susto ¿qué beneficio puede tener el espíritu de contactar nosotros con él? o sea nosotros nos gusta que nos digan cosas porque han salido de ellos que... mira yo no lo sé ahora les pasó a ellos pero vamos yo no te puedo decir no me vas a ver te digo directamente ¿qué beneficio pueden tener? mira es el aceptar la situación de que el que lo hace es porque quieren ayudar a un ser es el único beneficio que puede tener o sea nosotros no le vamos a aportar nada ni conocimiento ni evolución ni nada de nada de nada si él se pone en contacto con nosotros es porque él quiere como tú harías en un momento determinado porque muchas veces tú te vas yo quise a ayudar a gente que está con problemas hoy en día pues el índice de personas que están en el grupo de ayudas a gente con problemas problemas de comer para comer y demás cada vez hay más ¿por qué lo hace esa gente? pues por una razón muy sencilla porque quieren y porque tienen un sentimiento de querer ayudar entonces si aceptamos la existencia de que existen espíritus y que siempre hablamos de lo mismo de que son espíritus superiores lo lógico es que hablemos de que vienen aquí porque quieren ayudarnos a nosotros a la paz le hablo ya a Jesús sí porque le va a dar a la gente me la estoy viendo de ah no bueno es acaricable que lleva un rato el pobre se nos va a aburrir ¿por qué pueden hacerlo? Manuel dice espíritus superiores que pueden ser un poquito más más adelantados por decirlo pero hay algunos que estando un poco en un estado de dolor por ejemplo pues ¿por qué se puede acercar a ti? porque necesita ayuda también quizás tú puedas ayudarle en el sentido de simplemente imagínate un amigo un ser querido que sea escucharte simplemente o el hecho de hazme caso lo que te decía hace un momento imagínate que estás en una ciudad no te conoce nadie y estás haciendo así y a todo el mundo le haces en tu idioma y no te miran con cara de qué me estás contando hasta que de repente alguien escucha lo que tú estás diciendo en tu idioma y te responde en tu idioma y entonces tú le preguntas oye ¿dónde puedo ir? ¿qué puedo hacer? ¿dónde estoy? y esa persona te puede responder ¿qué es importante con esto? tener en cuenta que nosotros somos espíritus o sea no son ellos solamente o sea nosotros cuando nos vayamos pues nos tocará o no nos tocará estar en esa situación de preguntar ¿dónde estamos? ¿qué hacemos? ¿qué nos pueden aportar ellos? pues muchas cosas como también no aportarnos nada oye en el peor de los casos aportarnos la experiencia simplemente de saber qué cosas no nos convienen o qué cosas nos convienen pero todo es recíproco o sea tal cual eres aquí allí vas a ser no existe eso de que tú te vas y te conviertes en un ser completo de luz en el cual entras en un estado no, no, no las cosas son mucho más sencillas y lógicas o sea tú como eres aquí vas a ser allí del mismo modo que lo que hoy eres probablemente hace 40 días eras de esta manera pero hoy de repente has aprendido una cosa nueva o cositas nuevas pero sigues manteniendo cosas de hace 40 días atrás o de 15 años entonces es todo como un tren no preguntar no, no, no por ahí hay más gente sí por ahí quisiera saber que por qué medios o mediante qué camino se comunican con nosotros los espíritus mediante Jesús vamos a ver cuando se tiene mediunidad es muy fácil ponerse en contacto que los espíritus se pongan en contacto con una persona con una persona que tiene mediunidad de mil formas diferentes de mil formas diferentes cerca de ti puedes oírles puedes recibir el mensaje como decíamos antes cuando estás dormido de repente estás en casa tranquilamente y de pronto notas algo un perfume hay este perfume era de un soplo estás tranquila y de repente una ligera brisa te da en el rostro hay mil formas de que los espíritus se pongan en comunicación con nosotros el problema está en que nosotros estamos más pensando en las cosas materiales que en las espirituales si de vez en cuando que os lo he dicho muchas veces os sentárais un poquito ahora no tengo nada que hacer me voy a quedar aquí sentadita cierro los ojos me quedo sin pensar en nada que nada me perturbe que nada me moleste los problemas y todo los he dejado allí detrás si hay algún espíritu que pretendía ponerse en comunicación con vosotros y no podía porque teníais la mente cerrada pensando en otras cosas vais a sentir ese soplo ese perfume ese pequeño ruido esa silla donde se sentaba esa persona que tanto queríais de repente se mueve ligeramente no ostentosamente ligeramente ya sabéis que está ahí hablar con él aunque no le oigáis pero sabéis que está ahí tenéis que tener tranquilidad y pensar más espiritualmente que físicamente comer, dormir y trabajar eso es lo normal pero hay mucho tiempo para alimentar el espíritu pensando dulce en el otro lado de la vida veréis con qué fragilidad conseguís sentir a los espíritus ahora sí voy a levantar la mano Inesto ha levantado la mano antes no Inesto la ha levantado me voy a poner dos cruces luego usted usted tampoco tú misma venga a ver qué os pasa que no preguntéis cuál es el problema es verdad que personas que tienen alteraciones físicas perdón psíquicas son producidas estas por los espíritus mira eso te digo directamente desde mi punto de vista no cada uno aquí en la mesa tendrá su opinión no diréis que es científico y la ciencia tiene que demostrar tú vamos a ver yo a lo mejor lo que te voy a decir suena un poco bestia pero en la realidad yo no entiendo un espíritu o una posesión del tipo que sea que sea controlable con pastillas entonces porque mi experiencia es que todo problema psiquiátrico más o menos se puede controlar con una medicación y se pueden encontrar modificaciones a nivel cerebral y demás de neuroconductores o neurotransmisores o sea hay modificaciones físicas que tú las puedes equilibrar con elementos externos como puede ser una pastilla y hacer que esa persona se adapte completamente al entorno sin ningún problema o sea por eso te digo que para mí no es una tradición que ha existido siempre vamos a ver la existencia de las enfermedades y relacionadas a supuestas posesiones espirituales es algo que está asociado al hombre desde el principio desde las épocas chamánicas lo cierto es que el chamán realmente no es nada más que una persona que hace un pacto con los espíritus tanto animales como de los muertos para que de alguna manera él se supone que va a evitar que esos espíritus hagan daño a los cercanos a él o sea luego estamos hablando de que es una cosa que se pierde totalmente en la historia de la humanidad yo ya te digo que personalmente no considero que exista eso luego hay una cosa que se llama la obsesión que eso ya es diferente es decir una persona se puede obsesionar con que tiene una entidad espiritual dentro y que dice que le está haciendo y no le está haciendo pero eso estamos hablando de la obsesión de la persona cuidado que no quiere decir que se pueda demostrar en ningún momento que ese espíritu que exista lo que sí existe es que tú con tratamiento lo controlas y entonces ya ahí entramos en la contestación del principio o sea un espíritu que le controlas con cuatro pastillas o sea a mí la verdad es que como espíritu me deja un poquito que desear pero bueno no sé si te he contestado anda remata remata pues es importante yo estoy de acuerdo con Manuel respecto a la historia esta de la facilidad con la que muchas veces se atribuyen a espíritus determinadas cosas que tienen una cosa absolutamente física y es importante decirlo porque dentro de este mundo de la mediunidad la sensibilidad muchas veces se atribuye todo a los espíritus y en realidad hay muchísimo que es esto es aquí o sea siempre decimos que es mejor ser crítico y desechar todo porque es que juegas con fuego como bien dice Manuel o sea hay mucha gente que atribuye a estas cosas pero claro de repente viene un medicamento y muchas cosas se adormecen desaparecen luego el tema de las posesiones ¿no? ¿qué posesión? o sea si tú tienes un espíritu va a venir otro se te va a meter ¿qué pasa con tu espíritu? ¿tú tienes dos espíritus dentro? pues no claro o sea es que no es si te fijas muchas de las llamadas posesiones tienen cuadros clínicos bastante arquetípicos perdón que se repiten y se repiten muchas cosas ¿no? las xenoglosias las blasfemias o sea se atacan determinados puntos que son comunes en todas las historias en todas las religiones entonces hay algo sospechoso no será más bien que muchas veces se quiere decir espíritu cuando lo que se quiere decir es mi espíritu o sea soy yo el que estoy provocando eso no es un espíritu pero es más fácil atribuirlo a algo de fuera cuando eres tú quien estás causando hay muchos casos que son así y es importante decirlo muchos 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 ahora voy yo y os voy a decir todo lo contrario he dicho muchos he dicho muchos no todos lo que han dicho ellos están muy bien pero los dos se han ido por la parte física hay espíritus que hacen mucho daño hay espíritus obsesores como dice Aldo muy bien no se van a meter dentro de nosotros eso no es verdad eso solo son temas de película pero si nos abrazan si nos envuelven si perturban nuestra voluntad y hacemos lo que ellos quieren y pueden hacer mucho daño más del que nos imaginamos pero eso no se cura con pastillas como dice Manuel es verdad no se cura con pastillas puedes calmar a la persona pero el espíritu sigue ahí y si el espíritu quiere le hará tirarse al suelo le hará pintar en las paredes le hará blasfemar lo que el espíritu quiera así que si no queréis una obsesión en el grado máximo cada vez que percibáis en vuestra mente algo un pensamiento extraño que no es vuestra forma de sentir ni de pensar rechazarlo ah y este no soy yo porque no olvidemos que hemos vivido varias vidas y no olvidemos que no sabemos lo que hicimos en una vida anterior ahora somos muy buenos somos fantásticos somos estupendos pero y ayer ¿a quién hicimos daño? a esa persona que hicimos daño puede ser vengativa y en este tiempo nos encontró y se va a aprovechar de nosotros se va a vengar nos va a hacer daño claro que nos va a hacer daño pero no olvidéis una cosa no solo hacen daño los espíritus a los encarnados sino los encarnados también a los espíritus y los espíritus a los espíritus y los encarnados a los encarnados todos nos podemos hacer daño pero teniendo cuidado cuando penséis cuando veáis que en vuestra mente hay un pensamiento que no es vuestro y le notáis extraño analizarlo y decir ¿y esto de qué? ¿y esto por qué? si yo no soy así si yo no pienso así ¿por qué? puede ser que en ese momento alguien nos ha encontrado y se va a aprovechar si ocurre esto veníos a un centro espíritu que aquí os podemos ayudar sin pastillas sin medicamentos a lo mejor hace falta a lo mejor hace falta pero eso ya sería después no hay que cerrar las puertas eso sería después pero hay una cosa importante una cosa importante que ha dicho Madre Jesús y que yo estoy de acuerdo con lo que ella dice pero importantísimo es analizar porque es muy fácil muy fácil decir que son los espíritus es muy fácil decir que uno está obsesado es muy fácil decir que un espíritu le está haciendo ser algo a uno es muy fácil es lo más sencillo es importante cuando he dicho lo de venir aquí ¿por qué? porque muchas veces viene mucha gente que lo que realmente tiene es un problema personal con su propio espíritu pero es muy fácil atribuirlo pero claro si tú estás débil alguien más fuerte que tú va a ser que hagas cosas te va a influir y eso nos pasa a nosotros porque somos espíritus no? 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 y 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 Gracias por ver el video.